hola mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estar aquí en este canal y hoy voy a hacer un vídeo un poco corto pero sé que es bien interesante varias personas me lo han pedido para este canal que es colorear piel bastante oscura dos tonos un tono más moreno moreno más claro por decir así y luego voy a poner un moreno más oscuro tonos de piel que les puede servir para sus dibujos utilizando los prisma color premier como siempre les voy a colocar cada color que utilizo debajo en la descripción de este vídeo mientras quería colocar en las pantallas aquí los colores que voy a usar de todas maneras se los coloco abajo como siempre les digo vamos a empezar recuerden de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho para que puedan ver futuros tutoriales espero que les esté gustando todos los tutoriales que voy montando disculpen que estado un poquito ausente por muchísimas ocupaciones pero poco a poco voy a ir retomando voy a comenzar por este lado un tono moreno un tono no tan oscuro como éste les voy a ir indicando cada color de verdad que es bien sencillo sobre todo para principiantes que quieren aprender a dibujar este tono de piel así que voy a colocar en esto el tono como base va a ser el color naranja y que vamos a ir pintando como siempre les digo en forma semicircular tratando de no dejar rayones y que todo se vaya viendo bien uniforme suavecito sin necesidad de afincar demasiado para ir rellenando toda la superficie de la hoja y que se vea bonito siempre se van a ver huequitos al principio no tiene que quedar completamente lleno por supuesto que estamos pintando suavemente así que no va a quedar completamente lleno pero sí que quede uniforme y así vamos a ir trabajando por capas quería recordarles si aún no lo saben que debajo en la descripción de este vídeo y en todos los vídeos siempre coloco para que debajo en la descripción de cada tutorial el link que nos lleva a un curso que yo realizo en en la página web de udemy donde les enseño a dibujar una gama muy amplia de tonos de piel para que tengan una un repertorio bastante bastante extenso de todos los tonos de piel que yo casi siempre trabajo en todos mis retratos explico exactamente cómo hacerlo es un curso que dura aproximadamente cinco horas es bastante accesible ya mucha gente lo ha hecho y ha gustado muchísimo los invito a que puedan ver ese curso allí y también tengo el tono de piel étnico que es un tono de piel bastante bastante oscuro creo que se llama así disculpen que ahorita no recuerdo bien pero es un tono en un tono de piel muy muy oscuro y ahí muestro muchísimos tonos de piel que les puede interesar así que aquí estoy ya hice mi primera capa de color naranja algo bastante sencillo y ahora de segundo voy a colocar este color marrón claro como un café el 943 si no tienen este tono del prisma color premier también pueden buscar uno similar hay otro tono ahorita no recuerdo el número pero hay otro tono que es bien similar a este que es como un color marrón claro y vamos a hacer una segunda capa igual como hicimos con el naranja también quería comentarles que estoy preparando un tutorial bien interesante de un retrato que tiene bastantes zonas sombreadas marcadas muy fuertes también eso les va a ayudar muchísimo a cómo ir difuminando y creando esta de estas capas en pieles de zonas tan oscuras que pasan a zonas claras muy bruscamente y que seguramente les va a interesar aprender lo único que bueno ese tutorial me ha llevado un poquito más de tiempo un poco más largo pero ya pronto lo finalizaré y lo voy a publicar aquí en el canal podemos dibujar en distintas direcciones como ven empecé horizontal perdón vertical y ahora voy a horizontal siempre suavecito y semi circular no lineal porque podemos dejar líneas marcas no deseadas cuando ustedes vean que los dos colores están bien mezclados ninguno sobresale de otro estamos listos para colocar la tercera capa y yo voy a colores un poquitico más de naranja no afinco mucho solo un poquitico más porque no quiero que se me vea muy naranja y luego vuelvo a colocar otra capa de el color marrón aquí en esta parte se afinco un poquitico más porque ya he colocado dos capas anteriormente y obviamente el papel está más saturado entonces necesito explicar un poquitico más no es mucho no es mucho recuerden que sólo estamos haciendo capas no hemos difuminado todavía lo vamos a hacer con el color durazno claro no voy a utilizar el color blanco porque se me va a aclarar demasiado estos tonos oscuros así que voy a utilizar el durazno claro para hacer esta esta difuminación y mezclar todos los colores no sé si lo puede notar pero estoy dibujando como en pequeños circulitos suavecito para que se vayan mezclando todos los colores la difuminación no va a ser tan fuerte ok voy a afincar por decir en vez de un 100% imaginen que estoy afincando un 50 60% no lo quiero afincar tan duro porque quiero colocar una capa más arriba o unas capas más arriba dependiendo como yo vea que me vaya quedando y quiero que todavía haya espacio en esta en la textura del papel para agregar más color recuerden que cuando difuminamos muy fuerte luego la hoja va a quedar súper hiper impregnada de colores y después va a ser muy difícil seguir agregando color no sé si les ha pasado que cuando hacemos esto entonces más bien cuando vamos a colocar más color dañamos el dibujo y se empieza a salir la mina del color del papel y empiezan a abrirse como huecos es porque eso significa que ya la hoja no puede más entonces por eso estoy difuminando si estoy afincando mucho más fuerte que con los otros colores pero no al 100% estoy dejando todavía huequitos un poquito de huequitos para no difuminar demasiado duro voy cambiando de dirección y difuminó de la misma manera semicircular yo no estoy haciendo líneas rectas yo estoy haciendo semicírculos circulitos pequeños circulitos más largos es vuelvo a agarrar el marrón ok no es necesario a mí le pueden sacar bien punta sus lápices pero no demasiado porque se les puede partir yo estoy trabajando con una punta no tan puntiaguda si la ven está normal ni puntiaguda ni tampoco está chata pero esta me sirve perfectamente para colocar una capa más haciéndose semicírculos y me queda perfecto no me va a dejar rayones y si pueden notar me va a oscurecer la piel la piel morera me la va a oscurecer un tono más porque el durazno claro aclaró un poco entonces yo voy a hacer una capa más de este color yo le voy a colocar un poquito de rojo el 922 un poquito nada más en vez de naranja coloco rojo porque ya está muy oscuro y el naranja casi no se me va a notar en cambio el rojo se va a resaltar un poquito más no sé si se nota en la cámara pero le da un toquecito como de naranja como que resalta un poco el marrón y a mí me gusta porque me parece que le da un toque muy realista a la piel pero fíjense que no estoy afincando casi nada muy poquito pero yo puedo notar aquí como se ve un poquito más rojiza la piel pero eso ahorita lo vamos a difuminar con el color durazno claro ahora sí voy a difuminar pero no voy a afincar mucho porque no quiero que se me aclare solamente lo que voy a hacer es repasar por encima para que los huequitos que me queden se vayan y ya se vayan tapando y los colores que se vayan mezclando entre sí es muy poco lo que estoy difuminando por eso me atreví a afincar más el color marrón antes de colocar el rojo recuerden que coloqué el color marrón claro y difuminé o sea significa que afinqué bastante como les dije como un 70% y eso hizo que los colores se mezclaran más así que ahorita no hay necesidad de difuminar tan fuertemente solo estoy como sellando ya los colores asegurándome que no se vean huequitos que se vea bien uniforme y no aclaró mucho la zona cambio de dirección si ustedes quieren oscurecer un poco más esta piel porque están trabajando en un rostro si aún les queda espacio pueden oscurecer la zona agregando más marrón como les dije pueden agregar más marrón pero fíjense como ya sobresaturé la hoja no se nota mucho ya la hoja está súper saturada entonces en este caso si ya está así ustedes pueden un truco que les puedo dar ustedes pueden utilizar el 937 que es un color rojo se llama Tuscan Red en inglés es un color rojo muy 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 oscuro y si no afincan mucho como es un color bien bien oscuro ¿ok? todavía la hoja lo va a aceptar ¿ok? se va a notar ahí se debe estar notando en la cámara y es un color rojizo ¿ok? no es un color negro no se les va a oscurecer demasiado la piel y va muy bien mezclarlo con los tonos que ya hemos dado que ya hemos hecho perdón y si hay una parte de sombra que de la piel que sea un poco más oscura que el resto ustedes pueden usar este color para oscurecer como yo lo estoy haciendo acá imagínense que esta parte es más oscura porque estamos trabajando en un rostro y necesito oscurecer también puedo utilizar un marrón oscuro por supuesto bien oscuro pero a mí particularmente este color este tono de rojo oscuro me encanta y se mezcla muy bien para estos tonos de piel morenos les estoy dando este tipo me parece súper interesante y para la gente que está empezando a experimentar con estos tonos sé que les va a gustar si tienen este tono aprovechenlo fíjense que bonito quedó y se mezcla muy muy bien muy muy bien con los tonos anteriores el monero más oscuro la base la voy a pintar con el marrón claro el mismo marrón que utilizamos en la piel anterior el 943 cambio de dirección para que se vea más uniforme no tengamos miedo de que vaya quedando muy oscuro porque esta es la idea este tono es bien bien oscuro ok así que no hay problema la segunda capa voy a colocar rojo suavecito no afinco mucho no quiero que se vea muy rojizo este es un rojo bastante claro no es un rojo ladrillo es un rojo muy oscuro usen un rojo que no sea tan 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 oscuro este rojo es el 922 voy a utilizar el 947 es un marrón bien oscuro y con cuidado voy a hacer la tercera capa digo con cuidado porque es bien oscuro este color no hay que exagerar cuando afinquemos o presionemos la hoja tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque nos puede dejar manchas rayones o si afincamos demasiado duro ya va a ser muy difícil arreglarlo porque estamos hablando de un tono bien bien oscuro y vamos a afincar poco no mucho ustedes se van a ir dando cuenta vayan probando poco a poco lo más suave que puedan y van aumentando la presión a medida que ustedes vean que ya es suficiente y adecuado este color que me queda está bien chiquito déjenme cambiarlo estas cositas no recuerdo el nombre son bien útiles porque cuando ya el color está muy chiquito para usarlo hasta que más podamos y no tener que botar el color y podamos trabajar con tranquilidad podemos usar este tipo de instrumento un color tan oscuro se notan mucho más los huequitos y para que se vea más uniforme esto es una buena idea dibujar en dos direcciones la dirección contraria también en diagonal puede servir así lo que estoy es rellenando los huequitos que me quedan voy a colocar un poquitico más de rojo que siento que le hace falta un poquito estoy como les digo afincando bien bien suavecito apenas noto el color y voy a difuminar con el durazno se va a aclarar obviamente un poco pero voy a difuminar estoy afincando no al 100% porque quiero colocar luego un color más pero vamos a decir que estoy afincando un 80% no al 100% sino un 80% más o menos para que tengan una idea voy dando circulitos y afincando bastante para que se puedan mezclar los colores anteriores porque ese marrón es muy oscuro así que van a notar que van a tener que afincar para poder lograr mezclarlo y por supuesto se ve bien oscuro y esa es la idea ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar el color que les dije anteriormente que es el rojo oscuro 937 que se llama Tuscan Red y suavemente les voy a colocar una capa por encima de este marrón por eso no finqué tan fuerte para que este color se pudiese mezclar acá que le da un toque bastante realista a este tono de piel al darle ese toque rojizo por encima de estos naranjas este rojo y marrones que coloqué resalta más y se ve mucho más realista vamos en la otra dirección se ve muy bien a mí me gusta bastante si quieren difuminar un poquito más y que no quede más oscuro todavía pueden difuminar con el marrón con el que utilizamos en la piel anterior y para la primera capa de esta piel lo único que va a hacer no se va a notar mucho porque ya hay mucho color y ya se difuminó bastante y el marrón es muy oscuro pero no quiero difuminar con el durazno claro porque se me va a aclarar mucho entonces utilizo este color marrón es ideal para difuminar puedo afincar bastante se me va a mezclar bien este tono que agregue ahorita encima del marrón sin oscurecerme la piel perdón sin aclararme la piel solo lo que va a hacer es mezclar los colores un color que lo va a neutralizar ni lo va a oscurecer ni lo va a aclarar así que es perfecto para este tono de piel y además este marrón le va muy bien se pueden ver que así quedó si quiero oscurecer más una parte de la piel puedo usar el marrón oscuro y oscurezco así como hice en el color de al lado afinco más o menos como es bastante oscuro todavía se va a notar y puedo hacer sombras allí y se mezcla obviamente súper bien con lo que ya quedó se ve muy degradado yo lo que hago es afincar más cerca aquí de la línea del cuadro y cuando voy subiendo afinco un poquito menos o presiono un poquito menos para que vaya degradando los colores y no se vea tan marcada la diferencia pero ahí pueden ver cómo se oscureció un poco más la zona y obviamente si van a hacer partes muy iluminadas de la piel no ponen casi color o lo dejan en blanco y así podemos ver cómo quedaron los dos tonos el tono moreno y el tono más oscuro ustedes pueden si sienten que les falta algo lo pueden agregar yo quiero agregarlo un poco más de rojo acá a este tono de piel para que se vea un poquito más rojizo no se vea tan oscuro se lo coloco a pesar de que ya está difuminado se puede notar un poquito que sube de tono rojo espero que se pueda notar en la cámara igual yo después le voy a hacer un buen close up a los tonos y de este lado si sienten que quieren que el color quede un poquito más oscuro porque ya aclararlo es muy difícil pero si podemos oscurecer creo que el marrón si va a funcionar vamos a ver pero tienen que colocarlo bien suavecito bien suavecito porque si presionan mucho pueden dañar el dibujo si quieren darle un toque más oscuro pueden utilizar este marrón con muchísimo cuidado y oscurecerlo un poquito más vamos a ver qué tal nos queda así trabajo yo yo voy explorando descubriendo a veces hago tonos de piel nuevos hay unas que ya las tengo listas pero hay unos que yo me pongo a explorar yo digo mira le faltó esto y esto y agrego una capa más por eso yo trato de no difuminar 100% de una vez para que la hoja pueda respirar y me pueda recibir capas nuevas aunque sea suavecitas pero me las pueda recibir en tal caso que quiera agregar algo entonces yo puedo colocar esta capa de marrón con muchísimo cuidado sin problema y me oscurece la piel un poquitico más pero tenemos que tener muchísimo cuidado si la hoja ya está muy llena de color no lo vaya a dañar porque puedo sentir que ya la hoja está bien saturada así que yo no estoy afincando casi nada pero como es un color bien oscuro se nota se nota todavía le voy a pasar un poquito aquí a esta parte donde oscurecimos un poquito más afinco un poquitico más en esa parte porque es más oscura y logramos que este tono se oscureciera un poco más un poco más un toque ahora me parece que quedó se nota un poco ahí entonces yo quiero difuminar un poquitico para que se vea más uniforme y ese marrón se difumine un poco de los colores y eso voy a agarrar el marrón el que siempre hemos estado usando con circulitos sin afincar mucho si afincó mucho puedo dañar porque ya está muy lleno de color solo un poquitico lo que va a hacer es mezclarme los tonos y el que el marrón se me difumine un poquito más no mucho más pero sí un poco más y así quedaron los dos tipos de piel dos tonos que quería mostrarles espero que les haya gustado que les sirva muchísimo para pintar sus rostros y sus dibujos de pieles morena si tienen alguna duda o pregunta me la pueden dejar debajo en los comentarios y disculpen que no he atendido todas las sugerencias que me han dejado pero bueno es un proceso paso a paso lo iré haciendo espero que el próximo tutorial que yo pueda montar sea muy pronto y así va a ser y recuerden que abajo en la descripción de este video pueden encontrar los detalles de los colores que usé y también el curso que tengo para pintar distintos tonos de piel aquí les dejo estos tonos en un close up para que lo puedan ver mucho mejor denle like al video si les ha gustado eso me sirve muchísimo de apoyo para yo seguir creciendo y compartan el video si saben de alguien que les puede servir que estén muy muy bien bye